Estoy aquí de paso, yo soy un pasajero, no quiero llevarme nada No voy a negar, no voy a negarlo en ningún momento, el título es un nombre comercial, del libro Aprovecho para usar el gancho de este nombre universal que ya es ahora Evo Morales Más allá de que estemos en contra o a favor, es un nombre universal que es reconocido en el mundo Para poder decir, oigan aquí también, no solamente hay indígenas, no solamente hay campesinos, originarios Y cambas altos rubios que hablan inglés También hay homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales y transgéneros Y no la estamos pasando también Soy convencido de que hay que crear espacios de diálogo, de concertación, de reflexión Más allá de si estamos o no de acuerdo, de si simpatizamos, de si aceptamos o toleramos Hay que generar estos espacios Yo siempre digo que soy un escritor novato, aprendiz, flaco, valigrandino Con estos cortes raros que me hago siempre Pero que estoy absolutamente convencido que yo no puedo cambiar el mundo Sé que no puedo cambiar el mundo Pero no hay un solo día En que no me levante con la idea de hacerlo Quiero cambiar esto, quiero tener esa idea El libro está Ilustrado con hermosos dibujos de Jampi Quien ilustró el libro Lo leyó, lo leyó antes Quiero pedir un fuerte aplauso para Jampi Que está aquí Que hizo todos los dibujos y las ilustraciones inspiradas en los textos Que a mí me parecen maravillosos Y quiero que esto circule Si hablan mal, si hablan bien Si entienden, si no entienden Lo importante es hablar No más Soy alguien que está en contra totalmente de la impunidad En contra del silencio Que el silencio es también una forma de discriminación Que el silencio también es una forma de intolerancia Y se los digo porque esta sociedad Que puede parecer muy adelantada en algunos casos Es capaz de ser intolerante a través de su silencio Para la presentación que hicimos Jampi y yo En el festival en Bucapati Fueron siete personas En Sucre Teniendo en cuenta las características de Sucre Se entiende El ninguneo es también intolerancia El silencio es intolerancia Hay que hablar No le voy a pedir a nadie Que salga del closet No le voy a pedir a nadie Que le diga a sus papás Que es gay, lesbiana, bisexual o trans Porque esa es una decisión personal El libro no busca esto El libro busca contar historias Pero llegará un momento En que tendremos que decidir como a mí me pasó Entre vivir una vida de mentiras De escondidas De sufrimiento, de culpa, de dolor, de autocensura, de encadenamiento O decir señores Yo soy así Quieranme Acéptenme Respetenme Gracias Aplausos 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 Aplausos